El primer balance de lo que ha sido la campaña de Navidad de este año. Desde el Ayuntamiento comenzó la campaña de Navidad diciendo que el lema elegido era «Revive tu mejor Navidad». Ese era el objetivo que tenía este equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Linares, que cada uno de nosotros fuéramos capaces de revivir nuestra mejor Navidad, sobre todo después de dos años de parálisis, de parón por culpa de esta pandemia, y que nos hacía plantear que era importante que este año la campaña de Navidad se centrará muchísimo en actividades en la calle. Es cierto que la inclemencia meteorológica del tiempo nos llevaron a que en los primeros días de la campaña tuviéramos que aplazar las actividades, incluso alguna de ellas, como fue el concierto de Radio OLE, tener que suspenderlo por motivo de agenda era imposible su aplazamiento. Pero la campaña del tiempo hasta medio de diciembre nos permitió poder llevar a cabo toda la programación prevista y podemos decir que un total de 167 actividades se han realizado entre las calles de nuestra ciudad y las instalaciones municipales, como el Teatro Cervantes o el Pósito. Son 165 actividades que se han hecho gracias al trabajo del Ayuntamiento de Linares. En este… Aprovecho esta ocasión para agradecer enormemente el trabajo que han realizado los trabajadores del Ayuntamiento, tanto el personal de servicios, policía local, como trabajadores de instalaciones municipales, que han hecho un trabajo y un esfuerzo tremendo para que esta campaña sea una verdadera realidad. 165 actividades, como comentaba, que han llenado las calles de Linares de color, de iluminación, de sonido y, sobre todo, de muchísima ilusión. Se ha podido notar y creo que la sensación generalizada que tiene la gente, que se ha habido una campaña de Navidad espléndida en cuanto a la cantidad de actividades ha traído a la gente a nuestra ciudad, a la gente de nuestra ciudad, no solamente a los linareses que han salido a disfrutar de esta campaña a las calles, sino también, parece ser que los datos que nos van llegando es que visitantes de todas las comarcas han venido a Linares de una manera especial. Sobre todo, parece ser que ya tendremos los datos dentro de unos días, tendremos datos oficiales, pero principalmente de la zona de La Carolina, Baño de la Encina, Guarromán, Navidad San Juan, parece ser que son los datos que nos van llegando, pero en breves días se dará ese dato oficial por parte de ACIL, la Asociación de Comerciales de Industria de Linares, que nos lo va a facilitar, como digo, en breve. Decíamos que actividades variadas que se han hecho para todos los públicos, actividades de dinamización de las calles, donde tanto la Consejería de Cestejos como de Juventud, por parte del Ayuntamiento, han hecho un esfuerzo tremendo, como la Asociación de Comerciales de Industria de Linares, que también han facilitado muchísimo toda la dinamización del centro comercial abierto. Actividades musicales desde el área de cultura y desde el área de comercio de nuestro Ayuntamiento, que han hecho una apuesta en firme por los grupos musicales locales, que también creo que es algo que hay que poner en valor. Tenemos Linares un potencial grandísimo en materia musical y lo hemos podido ver, grupos de rock, de pop, orquestas musicales, orquestas de música clásica, corales… Bueno, en general creo que ha sido una programación muy amplia desde el punto de vista cultural y apostando muchísimo por el talento local, el talento de nuestra ciudad. Tenemos que poner en valor la Casa Papa Noel. Creemos que ha sido un éxito total esta actividad organizada por la Concejalía de Juventud, que se hizo en la Casa de la Juventud y que es verdad que tuvo tanto éxito que se tuvo incluso que ampliar el plazo, poner dos días más de actividad, porque la demanda era tremenda por parte de los jóvenes y de los chicos de nuestra ciudad. Prometimos que no íbamos a abandonar el comercio, que era un planteamiento diferente en materia de campaña de Navidad. Apostamos porque la cultura, porque la alegría, porque el sonido, el color, la ilusión saliera a la calle y no era ni mejor ni peor que en otras campañas, pero era una campaña diferente y creemos que el balance se puede decir que ha sido excelente, un balance muy bueno. Hemos visto las calles lineares como nunca, las calles espléndidas de gente y eso ha repercutido positivamente en nuestro comercio y en nuestra hostelería. Comercio hostelería al que tenemos que agradecer su trabajo y su esfuerzo durante estos días, durante esta campaña tan larga de Navidad, prácticamente un mes que hemos tenido, algo más de un mes que hemos tenido de campaña de Navidad, pues porque cada día que han levantado sus persianas lo han hecho con la mayor ilusión del mundo, con ganas de participar en la propia campaña de Navidad. Podemos poner como ejemplo el concurso de escaparates que se hizo, podemos poner como ejemplo el participar en muchas actividades de las que se han hecho dentro de esta campaña de Navidad. Y a la hostelería hay que decir el gran esfuerzo que han hecho durante toda la campaña. Hemos visto una hostelería lineares, pues lo que es, una hostelería espléndida, excelente, con diferencia de la mejor hostelería de nuestra región. Por lo cual, también nuestro agradecimiento desde el ayuntamiento, tanto al comercio como a la hostelería de Linares por su tremendo esfuerzo y que han facilitado que los linarenses y los visitantes puedan disfrutar de ese potencial tan grande que tiene nuestra ciudad. Ha sido una campaña de Navidad sin incidentes, también eso que pone en valor. En Linares sabemos hacer actividades, divertirnos, pasarlo bien sin que haya incidentes y no ha habido nada, por lo cual también eso creo que es una felicitación que hay que hacerla extensiva a la ciudadanía en general, porque hemos sabido disfrutar sin que haya ningún tipo de problema. Ya se habló que queríamos una Navidad libre de agresiones machistas y sin ningún tipo de incidentes y así ha sido. Ha sido una campaña muy buena en cuanto a su desarrollo. Y el colofón de esta campaña de Navidad ha sido la cabalgata de Reyes. Creo que hemos tenido una cabalgata que en general ha gustado mucho a nuestros pequeños y a los no tan pequeños, a los mayores. Una cabalgata que se ha podido disfrutar. Incluso me comentaba la concejala de festejo que se tuvo que prolongar el cierre de la cabalgata hasta más abajo de donde se suele hacer todos los años. Se tuvo que cerrar la cabalgata más allá de la plaza Niva de Milce por la cantidad de gente que había en todos puntos viendo el desarrollo de la cabalgata. En general, tenemos que decir que como un resumen, un primer balance de esta campaña, se ha cumplido el objetivo que queríamos. Que la gente se divirtiera, que la gente disfrutara de lo que es una Navidad en la calle, que llevamos dos años, como decía antes, sin poderlo disfrutar. Y también el objetivo, como es lógico, de dinamizar nuestro comercio, de facilitar y ayudar a nuestro comercio, a nuestra hostelería. Creemos que en esos objetivos se han cubierto todos, absolutamente todos, y no podemos estar más que satisfechos por este trabajo que se ha hecho. Continuamos trabajando por Linares. Esto ha sido un proyecto más de los que tienen que venir. La apuesta de este equipo de gobierno, del Ayuntamiento de Linares, por supuesto, en poner iniciativas que pongan en valor lo que tiene nuestra ciudad en sí. Hay que, trabajar y luchar por poner en valor a nuestra ciudad, quitar esas etiquetas que tanto daño nos hacen de una ciudad con paro, una ciudad entestecida. Hemos podido demostrar que Linares es una ciudad viva, una ciudad que se mueve, una ciudad que sabe dinamizar, que sabe funcionar perfectamente. Y vendrán otros proyectos en breves días, prácticamente, que van a continuar con este trabajo. Tenemos pronto ya la campaña del carnaval, que la tenemos dentro del principio del mes de febrero. Y, bueno, esto es lo que va a hacer que sigamos trabajando en este sentido. Y, por supuesto, también el colofón de nuestra Navidad ha sido darle a la ciudad de Linares unos presupuestos municipales que también hay que poner en valor, que es muy importante comenzar el año con presupuestos y que, podemos decir desde hace muchos años, no se comenzaba el año así, que Linares comienza el año con unos presupuestos municipales. Y eso es algo muy importante, el proyecto ciudad que se pone encima de la mesa para que se pueda desarrollar. Necesitamos esos presupuestos. Y ya tenemos también esos presupuestos. La cifra exacta que tenemos anotada son 165, dos actividades que se tuvieron que suspender. O sea, eran 165 programadas, 165 que se han realizado. Programadas tanto por ayuntamiento como por acil y asociaciones de vecinos. Que, por cierto, quiero también lanzar aquí mi agradecimiento a las asociaciones de vecinos que han colaborado todas, en todas las asociaciones, en todos los barrios, en todas las barriadas. También llevamos años que esto no se producía. Por primera vez llegó el alumbrado de Navidad a las barriadas. Y las asociaciones han colaborado en hacer actividades de Navidad, pues zambombás, actividades de inimización en sus calles, en sus plazas. Y también hay que poner en valor el trabajo de asociaciones de vecinos. Creo que es muy importante que lo resaltemos. Ha sido un trabajo colectivo.